Entre suspiro y suspiro Por una ingrata perjura que a mi alma tortura y me hiere con su desdén Entre sollozo y sollozo no encuentro reposo y lloro y canto a la vez Porque cantando mitigo el duro castigo que Dios me quiso imponer ¿Por qué Diosito tan bueno que siendo justo y sereno me manda un castigo así? ¿Por qué me tocó esta suerte que me ha sentenciado a muerte nomás por quererte a ti? Entre sollozo y sollozo no encuentro reposo y lloro y canto a la vez Porque cantando mitigo el duro castigo que Dios me quiso imponer ¿Por qué Diosito tan bueno que siendo justo y sereno me manda un castigo así? ¿Por qué me tocó esta suerte que me ha sentenciado a muerte nomás por quererte a ti?